Para nadie es una sorpresa toda la polémica, noticias y alboroto que se ha estado creando a partir del coronavirus. Y sé que hay cosas mucho más importantes referentes a este tema que los videojuegos, pero esta es mi área. A esto me dedico y quiero comunicarles al menos mi opinión y análisis de este tema en este campo. ¿Qué tal? Yo soy Crust y en este video hablaremos sobre cómo el coronavirus puede ser que la industria del videojuego cambie significativamente. Comencemos. Quizás algunos no lo sepan, pero el coronavirus está afectando y afectará gradualmente a la economía mundial en muchos sentidos. De hecho, la bolsa se hunde día tras día por toda esta crisis de la pandemia. Hay vuelos fantasmas, los boletos para viajes están por los suelos, miles de eventos son cancelados y un gran etc. Pero acá no vengo a hablar de eso, primero porque no tengo ni idea de economía, tampoco soy infectólogo ni sociólogo. Y segundo, porque quiero centrarme en lo que siempre me he dedicado en este canal, los videojuegos. Y es que últimamente han estado saliendo noticias diferentes en las que envuelven al coronavirus y a los videojuegos. Y quieras o no, el coronavirus también está afectando a estos. Algunos retrasos en la producción de ciertas consolas, como es en el caso de la Nintendo Switch. Por ahí se especula que el debut de la PlayStation 5 y el Xbox Series X pueden llegar a retrasarse si no se controla la epidemia en los próximos meses. La GDC, o mejor conocida como la Game Developers Conference, el cual es el evento profesional de desarrolladores de videojuegos más importante del mundo, también fue cancelado al notar que muchas empresas declinaron y optaron por no asistir consecuencia del coronavirus. Y esto trae sus problemas, pues son muchos los desarrolladores que invierten bastante dinero y ahora el evento simplemente no se hará. Pero este no es el único evento cancelado, la E3 también fue cancelada. Después de unos largos 25 años de existencia, ya no tendremos la convención en este inicio de década. Y para quien no lo sepa, la E3, o mejor conocida como la Electronic Entertainment Expo, es la convención de videojuegos más importante en la industria del videojuego. Una convención en la que diversas compañías hablan de sus próximos lanzamientos, proyectos y hasta presentan sus consolas. Y que además la gente puede ir a echarles un ojo, probar diversos títulos y adentrarse más de cerca en todo este mundo de los videojuegos que se celebra en Los Ángeles. ¿Pero qué pasa? Los Ángeles es declarado en estado de emergencia por el coronavirus, Trayendo como consecuencia que múltiples empresas y compañías tomaran la decisión de no asistir al evento para proteger y resguardar a sus trabajadores. Lo que trae como resultado su cancelación. Las noticias siguen día tras día. Evidentemente no podré darles la cobertura de todas y seguramente se me escape alguna que otra información en lo que hago y subo este video. Pero lo que es un hecho es que la E3 de este año no se hará. Y esto trae muchos resultados negativos y que afectarán a la industria del videojuego. Por esa razón analizaré un poco la situación. Como muchos sabrán, Sony ha mantenido una estrategia diferente desde hace un par de años referente a la E3. Ya no asiste a estos eventos y opta por un formato de presentación en video mejor conocido como State of Play. Un formato en el que van presentando sus próximos lanzamientos, noticias y declaraciones sobre sus plataformas. Pero Sony no fue el primero, pues cabe recordar que Nintendo fue pionero en usar este formato con el Nintendo Direct. Y tal parece que después de tanto tiempo, la decisión fue fructífera, pues siguen apostando por él. Y ya con la E3 finalmente cancelada, a la gran mayoría de desarrolladores y publishers no les quedará más que anunciar sus próximos lanzamientos y fechas en línea. Ya sea que lo hagan a través de un video en streaming, una presentación en YouTube o simplemente publicándolo en un tweet. Quieras o no, esa será su única opción. Ahora, hablando un poco en plan especulativo, esto puede cambiar el rumbo de los próximos eventos de videojuegos. La inversión que hacen las compañías para atraer a sus equipos a diferentes eventos y convenciones de videojuegos no son cualquier cosa. Son miles de dólares que se gastan en publicidad, en montar stands, entre otras cosas más. Y a la mínima que se den cuenta de que generan la misma expectación e interés de las personas tan solo anunciando sus proyectos en línea, quizás se lo piensen dos veces antes de soltar tanto dinero en estos eventos. A ver, con esto no digo que la E3 vaya a morir, ni mucho menos, pero quizás pueda disminuir las apuestas e inversión que hacen estas compañías en dichas conferencias. Pero aún así y hagan una presentación en línea, en la cual generen números y la viralidad que ellos necesitan, no es ni de cerca el mismo acceso a prensa y personas influyentes de la industria que conseguirían en la E3. Y a quienes más afectaría esto sería a los desarrolladores pequeños e independientes. Quizás empresas grandes como Microsoft, Capcom o Bethesda la tengan más fácil a la hora de dar a conocer sus proyectos nuevos, e incluso hasta puede que logren generar la misma repercusión en sus anuncios publicándolos en internet, sea del formato que sea. Pero los juegos indie no lo harán. Los juegos más pequeños, de los que nadie sabe mucho o de plano nada, asisten a la E3 no solo para darse a conocer, sino también para buscar propuestas y tratos. Porque sí, la E3 es una convención donde presentan muchas cosas y en donde también puedes probar próximos juegos que estén por salir y tal. Pero a su vez también es un evento en el que se hacen muchos contratos, se consiguen contactos, se forman alianzas y que en cierta medida ayudan a que estos juegos pequeños salgan adelante. Hay muchos proyectos de la mano de desarrolladores independientes que tienen muy buenas ideas, pero que lastimosamente no cuentan con un publisher o que de plano su presupuesto es bajo y necesitan de inversores. Todo esto se consigue mucho más fácil en un evento con la magnitud de la E3. Un evento en el que van miles de personas de distintas partes del mundo, en el que puedes tener un pequeño stand y mostrar genuinamente tu proyecto de manera tangible y que la gente pueda ir a probarlos, a jugarlos y que tengan una idea más íntima de lo que nos están ofreciendo, más allá de simplemente ver un gameplay o trailer. Todo esto y muchas cosas más dejarán de ser una posibilidad para cientos de desarrolladores. Ahora, ¿en qué nos afecta esto como jugadores? En sí mismo, en nada. Los grandes lanzamientos de juegos AAA seguirán siendo anunciados en otros formatos y tarde o temprano nos terminaremos enterando. La cosa radica en los juegos más pequeños e independientes, que al no tener estas oportunidades, corren el riesgo de que o su desarrollo se retrase durante mucho más tiempo, o que de plano terminen por no salir nunca y que simplemente sean proyectos cancelados. Creo que eso es lo que más perdemos como consumidores. Ahora, quienes más pierden acá son los desarrolladores pequeños. Como mencioné previamente, hay muchas empresas o equipos pequeños de desarrolladores que buscan su destino y lo apuestan todo en este tipo de eventos. Y no solo me refiero a la E3, ya que también hay unos cuantos que están siendo cancelados. En dichos eventos, estos equipos invierten una cantidad de dinero importante. Ya sean montando su stand, enviando a un grupo de personas a mostrar el proyecto, pagar visas, vuelos, hoteles, son muchos factores. Y que estos eventos no se vayan a realizar, especialmente la E3, son unas puertas gigantes que se les cierran a estos equipos. Y desgraciadamente, todo esto puede concluir en personas talentosas con proyectos increíbles que terminen simplemente perdiéndolo todo. Que la E3 haya sido cancelada es un golpe duro para todos en la industria del videojuego. No solo estamos hablando de juegos o proyectos que peligran, sino también de empresas y trabajadores honestos que puede que incluso hasta pierdan sus trabajos. Lastimosamente son muchos factores que se nos escapan de las manos. Realizar la E3 en pleno auge del coronavirus sería un terrible error que no se pueden permitir. Todavía no hay nada oficial, pero se dice que buscarán una manera de realizar la E3 de forma digital, seguramente vía streaming. Así que tocará esperar. Esto es lamentable. Impresiona que el coronavirus haya afectado a tantas cosas, directa e indirectamente. Y que una de ellas haya sido la industria del videojuego y posiblemente su futuro. Hay que ver cómo transcurre todo esto, estar atento a las noticias, lavarse bien las manos, cuidarse y eviten tocarse la cara. Probablemente este video vaya a estar desmonetizado por hablar sobre el tema del coronavirus, pero ¿qué más da? Yo cumplo con informarles un poco sobre noticias y cosas que pueden pasar en la industria del videojuego. Y bueno, mi conclusión final es que hay que ser fuertes con todo este tema. Se vienen tiempos difíciles y como apasionado por el mundo de los videojuegos, si es posible y está dentro de nuestras manos, el poder brindar el máximo apoyo a estos juegos, sobre todo los más pequeños, ayuda bastante. Yo siempre estoy al tanto de próximos lanzamientos, tanto de juegos conocidos como otros no tanto. Así que si quieren pueden seguirme en Twitter por si desean informarse un poco. Siempre estoy hablando sobre videojuegos ahí. Y nada más, ese es todo el video. Espero les haya gustado o mínimamente les haya podido informar. Si tienen alguna opinión o aportación al respecto de todo este tema, no se olviden de dejarlo en los comentarios. Cuídense, lávense y suscríbanse a este canal si les gusta este contenido. Sin más nada que agregar, yo he sido Crust y hasta el siguiente video.